Mami, mañana tengo aquí el disfraz de castor. ¿De qué? De castor. ¿Quién es hermoso, siempre brilloso, y él escribe con su risa en el sol? ¿Acaso existe? ¿Acaso me quiera querer? Es mi castor. Es mi castor. Nos vamos a Belén, vamos castores, vamos, vamos a Belén, vamos castores, vamos.